El economista William Romero manifestó que los diferentes préstamos y convenios de financiamiento que ha adquirido el gobierno viene a incrementar más el nivel de endeudamiento y agrega que hay otras alternativas para no endeudar el país. El problema aquí es que en la lógica de las autoridades económicas, en la lógica aparente del Banco Central, la única forma que tenemos de desarrollar la reactivación es a través de endeudarnos más y se dejan de lado algunas políticas que podrían dinamizar la demanda, como por ejemplo un poco más de gasto público sin necesidad de que haya respaldo en dólares, es decir, sin necesidad de endeudarse, sino que ocupando la capacidad que tiene el Estado de Nicaragua de emitir dinero. Una segunda política que podría ayudar muchísimo es el aumento del salario, que se ha estado dejando de un lado, se ha permitido que la inflación, como se llama, reduzca el salario real y con ello lo que están haciendo es contrayendo más la demanda, es menos compradores. En Nicaragua la emisión de dinero con fines de incrementar el gasto público normalmente se maneja como un tema de generación de inflación. Ahí hay que decir dos cosas, a la inflación no hay que tenerle miedo. Brasil con niveles de arriba de 10% de inflación tuvo crecimientos altísimos, de hecho es uno de los países emergentes del tercer mundo. Y lo otro que hay que decir es que se convertía en inflación en los años 80 porque no había oferta. O sea, el problema era diferente. En los años 80 no había producto. Sí habían compradores, pero no había producto. La gente tenía plata, pero no había que comprar. El problema que tenemos ahora es que sí hay producto, pero no hay reales para comprarlo. Entonces, si en una situación donde la demanda está deprimida lo que falta son compradores, si yo aumento el gasto público con emisión no necesariamente es inflación. Romero agrega que tampoco se ha tratado un plazo de reactivación. Se aprecia en el país que exista un plan de reactivación. No se aprecia en la oposición ningún planteamiento alrededor de la reactivación. Y eso hace que se siga con un tipo de política donde se deja al mercado este proceso de reactivación.